El oficial Mix, Gordillo Mix, viene a Villa Rosario este sábado 17 en una función, una gala de humor. Va a ser en el Cine General Paz a las 22 horas. Al evento lo vamos a llevar a cabo conjunto con una degustación de vinos de Estancia Mendoza, con una degustación de quesos también. Eso va a ser a las 21.30 horas en el hall del cine. Buenas noches, soy el oficial de la policía Víctor Hugo Gordillo. ¡Me agitaba! Mira, sin charretera. Corrió para la 15 submarinos y me han clavado. Y bueno, ¿qué? Ahora, Víctor, cuando vos te corres de algún lado, vos querías trabajar en la competencia para que se cague. Yo siempre estoy en la competencia. Siempre he sido choro. Hace 15 años que vengo choreando con lo mismo, Víctor. Y bueno, ¿ahora yo qué he hecho? He hecho la prueba para la Policía Federal. Y no le he hecho, solo le he hecho con ocho y Miranda. Los tres. ¿Y por qué andamos los tres juntos siempre? Por boludo, los tres. Si vamos allá, ¿cómo se llama? A Buenos Aires, la Avenida Belgrano, donde está la Policía Federal. Y habito los porteños. Llegamos y dice, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Van a hacer la prueba? Sí, sí, queremos ser federal. Lo encorcio para la ACA de la Policía y queremos ser federal. Bueno, mire, vamos a hacer una prueba individual. Vamos a hacerlo pasar de a uno al cuartito. Van a ir pasando de a uno y como la prueba es top secret. ¿Qué qué? ¿Quién puto? ¿Qué? Top secret. Que no se pueden enterar uno de otro. Ah, sí, sí, sí. Van a ir pasando de a uno y van a ir saliendo por una puerta diferente. ¿Entendiste, gordillo? Ya me quedó clavado a mí que me diga gordillo. Claro. ¿El costo de la entrada, por favor? El costo de la entrada es de 200 pesos generales. No están las butacas enumeradas. Cada uno se siente donde más cómodo se sienta. Se pueden adquirir en tarjeta Pase Libre, en tres pagos sin interés, en cualquiera de las sucursales de Pase Libre. Y bien, si no se pueden comunicar conmigo, al 15 435 204. Y si no, al 15 40 36 46. Es de Luis. Y bueno, invitarlos a todos para este sábado 17. Exacto. Este espectáculo es a nivel Córdoba, este espectáculo, ¿no? Este es a nivel Córdoba. Gracias a Dios se está comunicando mucha gente de Jesús María, de Encoativo, mucho del interior de Córdoba, que están con deseos de venir a ver el evento. Y bueno, también hacérselo llevar a la ciudad de Villa Rosario, ¿no? Que es un evento a nivel nacional que va a estar pasando por aquí, por nuestra ciudad. Así que bueno, invitarlos más que todos a ellos para que disfruten de este espectáculo, que es muy bueno. Tiene un humor muy latinoamericano en general, ¿no? Chileno, argentino, peruano, de todos lados. Sí, él es tucumano. Él es tucumano, pero hace un stand-up muy abierto, ¿no? Abarca mucho. Y muy rápido lo hace. Muy rápido, muy rápido, tucumano. Corajudo venir a hacer humor en Córdoba. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que viene, porque he estado viendo algunas de sus presentaciones y la verdad que muy bien. Es muy, muy buen humorista. Muy buen humorista. Así que va a venir con su función. Su función va a durar aproximadamente una hora quince, una hora treinta, para que lo tengan en cuenta, que más o menos aproximadamente va a estar terminando a las veintitrés, veintitrés, treinta horas. ¿Es tan tarde? No es tan tarde. Aparte, por eso anexamos también lo que es la degustación, ¿no? Y nada, bueno, invitarlos a todos. Invitarlos a todo Villa Rosario, zona, que se lleguen. Es un evento a nivel nacional. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.